El Tau Tau El Tau Tau De medio lado El Tau Tau El taotao, el taotao, acurrucao El taotao, 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 el taotao De medio lao, el taotao, el taotao Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos, nena